Oigan, por supuesto que por ahí tenemos siempre nosotros a alguien que nos está informando de todo lo que está pasando con la farándula nacional. ¿Saben quién es? ¿Quién es? Pues GON. ¡Elf is GON! ¡GENORES! En el Movistar Arena, en la delicia ricura de Emanuel Esparza. Oiga. Con la churrísima y espectacular. Se presentó por segunda vez este año la banda española Hombre G. Emanuel Esparza matado enloquecido con su pareja, el cine de Aponte. Porque, como sabemos, no se perdió la oportunidad de verlos en tarima porque después de 30 años es que se le presenta esta oportunidad porque es la primera vez lo vio en Valencia. En su tierra natal. En Valencia, España. Díganme si hay un artista extranjero que Colombia quiera tanto como este muchacho. Míralo, él está enloquecido, él está embrutecido. No, yo también viéndolo. Yo también. ¡Ay, Camila Azulhuaga! ¡Ay, el esposo! ¡Mirala tan distinguida ella! ¡Con reina! Esa colega de Noticias Caracol y Blue Radio. Ella estuvo con su pareja, el diseñador de interiores, Reynard Dines, y juntos gozaron con esta banda española. Ese es, vea, pero se les nota el amor. ¡Ay, GON! Tú sabes que ella, como tú lo dijiste, ella es distinguidísima, ¿correcto? Vean, 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 y otra que no se perdió fue Isabela Santo Domingo. ¡Ay, divina, la amo! Ahí está Isabela, ella fue esta vez con su amiga Camila Fierro. Camila, pues mucho más pendiente del celular que del concierto, pero eso es problema de ella. Sí, pues el señor antes estaba enviando un video, ¿sabes? Ay, se lo gozó, se lo gozó, ahí estuvo Isabela, que poco se ve últimamente, por ahí. Oye, ¿verdad? No se le ve caso. Sí, en la vida social. Porque hasta la belleza cansa y el amor acaba, mi amor. Y ella bastante que le patoneó a la noche. Sí, sí. Ha, 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 ha. CC por Antarctica Films Argentina